Yo tenía la cita para, a nombre de nuestra patria, hablar en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU en Nueva York. A esta hora yo debería estar en Nueva York. Más o menos tres, cuatro de la tarde me tocaba el discurso. Había gran expectativa, muchos movimientos sociales, afroamericanos, sindicales, intelectuales, artistas famosos. Había una gran expectativa para un encuentro, para apoyar a Venezuela. Pero bueno, yo les voy a decir algo, no voy a dar detalles, pero había dos provocaciones contra mí en Nueva York. Una de las provocaciones podría ocasionar una circunstancia de violencia en Nueva York. Y seguramente iba a empezar la campaña internacional. Venezuela, Maduro, Venezuela, violencia, ta, 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 ta. Nosotros no estamos para eso. Y la otra provocación estaba pensada inclusive para afectar mi integridad física.